Música Te está examinando a tope Desde luego posas y que posas hija, pero mirando a la cámara ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sería estás tú? Claro, besa papá entrar, que no lo... ¡Ay no! Se vuelve con las madres... ¿Tú quieres estar ahí? ¿Tú quieres estar ahí? ¿Tú quieres estar ahí? ¿Tú quieres estar ahí? ¿Tú quieres estar? ¿Tú quieres estar ahí? 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 Ya sos suficientemente mayor como para enterarme de que me están grabando ¿Vale que sí? ¡Suscríbete! a ver, que vende la abuela ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.